Les mencionaba que por fin tenemos este, el formulario que nos va a permitir recolectar las firmas, un poco conversarles que para que pueda proceder una iniciativa de consulta popular por iniciativa ciudadana, es importante tener dos requisitos, ¿no? Uno que ya lo alcanzamos, que era el dictamen favorable de la Corte Constitucional en la sentencia del 12 de enero, en el que se indicó que eran correctas las preguntas que se van a someter a consulta popular respecto de la prohibición de diferentes tipos de minería en la ciudad de Quito. Y ahora vamos, pues, con mucha energía, con mucha alegría, pues, a recopilar el segundo requisito llamado legitimación democrática, ¿sí? El Consejo Nacional Electoral también nos entregó un certificado de cuántas son las, el número total de firmas válidas que debemos recolectar, equivalentes al 10% del padrón local, y es aproximadamente 198 mil firmas válidas que se deben recolectar. Ahora bien, las y los voluntarios de esta iniciativa de Quito sin minería, pues, están dispuestos siquiera a recopilar el doble de firmas en los formularios del Consejo Nacional Electoral. Así que, a partir del 3 de mayo, corren 180 días para poder alcanzar este número de firmas. Ahora, Nathalie, una de las cosas, digamos, que preocupan un poco es el hecho de que Guillermo Lazo también ha anunciado que estaría convocando a una consulta popular. ¿Habría riesgo porque, por ejemplo, esta consulta de Quito sin minería, esta pregunta, se contamina, digámoslo de alguna manera, con esta propuesta del gobierno? Bueno, pues, bueno, en cuanto a todo este periodo, recordemos que también vienen elecciones seccionales, va a haber, yo creo, mucho movimiento en cuanto a los tipos de propuestas y de consultas. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos decir, bueno, esta consulta es más importante que otra, ¿no? Realmente este es un derecho ciudadano de las y los quiteños de poder pronunciarse sobre un aspecto tan importante que afecta a una de las reservas y patrimonios naturales como es el Choco Andino, ¿no? Constituida por seis parroquias rurales y que también es Quito, y eso es lo interesante, y que son los pulmones desde el agua, desde el suelo de las y los quiteños. En ese sentido, pues, nosotros mantendremos el carácter ciudadano de esta consulta para que se pueda pronunciar las y los quiteños, ¿no? No podemos impedir el ejercicio de otros derechos, pero lo que a nosotros nos interesa es que se respete esta iniciativa ciudadana y no se haga ningún tipo de privilegio de una consulta sobre otra. Y eso sí, estaremos bastante atentos y atentas, y sobre todo que el Consejo Nacional Electoral brinde los recursos, las facilidades y los mecanismos que se requiere para llevar este tipo de consultas. A ver, y regresando nuevamente a los tiempos y para que entendamos quiénes, desde que se declaró desde la Corte Constitucional que se podía damar a esta recolección de firmas para la convocatoria a consulta, en este momento estaríamos en una etapa de recolección de firmas. A todas aquellas las personas que quieran apoyar esta iniciativa ciudadana para damado de consulta, ¿cuánto tiempo se tiene para esta recolección de lo que se han establecido, el doble de lo que el mínimo que se requiere para el damado de consulta? Mire, según el Código de la Democracia, corren 180 días a partir del 3 de mayo, ¿sí? Eso más o menos concluirá en el mes de noviembre, y una vez que concluya este proceso, tendremos 15 días que presentar un proceso de validación de estas firmas en el Consejo Nacional Electoral, que durará unos 15 días, en donde el Consejo Nacional Electoral verificará la información, si las personas que han firmado están o no empadronadas en Quito, además verificará que los datos correspondan a las personas, es decir, quien firmaron sean ser quienes dijeron serenos formularios, y una vez que pasemos este proceso de validación de firmas, pues en efecto ya vendrá propiamente la campaña sobre las razones de firmar sí, sí a la vida, sí al agua del Chocó Andino, y luego pues nosotros creemos que lo mejor para el Estado y para los recursos del Estado, es que en efecto coincida con las elecciones seccionales, ya que se va a hacer un llamado a la ciudadanía para la votación de autoridades seccionales, y aprovechar esos recursos que ya se van a invertir, y también ahí pueda preguntarse sobre si queremos o no minería en Quito. Miren que ya en otros periodos electorales hemos visto que han existido llamados de consultas populares que coinciden con elecciones de autoridades, y creemos que es lo mejor por un tema de concentración y ahorros de recursos públicos, así que estamos en buen tiempo, recordar que nos quedan 180 días, bueno, hoy es el 178 días, en donde ustedes pueden en diferentes puntos de recolección, acercarse a dar su firma de respaldo para pronunciarnos en una consulta popular, los diferentes puntos ya están fijados en, ustedes pueden entrar a la página Quito sin minería, están ahí georreferenciados los puntos, uno de ellos muy conocidos, la Casa de la Conalle, Acción Ecológica, varios restaurantes de la ciudad de Quito, también se han sumado a esta iniciativa, y también pues estarán diferentes voluntarios y voluntarias por las calles de Quito, recorriendo, informando sobre esta consulta, y ahí pues recopilando las diferentes firmas. Y sobre este último punto, conocemos que hay un llamado para, como juntarse a ser voluntario y voluntaria para la recolección de firmas, ¿continúa abierta esta posibilidad? Digo, si es que soy estudiante de algún colegio de la ciudad, o estudiante universitario, quiero apoyar con un par de días en la recolección de firmas, ¿hay esta posibilidad? Sí, sin duda, en www.quitosinminería.com, ustedes pueden inscribirse como voluntarios y voluntarios, algo muy importante que debemos decirles a la ciudadanía que tiene este entusiasmo de recopilar firmas o de dejar sus firmas, por favor, realizarlo en el formato que nos ha entregado el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? No puede ser en cualquier documento, no puede ser una hoja en blanco, tiene que ser en los formularios entregados en el Consejo Nacional Electoral. Este formulario también está subido ya en la página web, usted se lo puede descargar, imprimirlo y llenarlo con esfero azul, que además es una de las indicaciones que ha dado el Consejo Nacional Electoral en un reglamento emitido en el 2015. Así que están muy atentos, tiene que tener el sello del Consejo Nacional Electoral, tiene un resumen de la pregunta en la parte superior, y luego sí vendrá, pues, un formulario donde usted tiene que poner su número de cédula, sus apellidos, su nombre, su firma o huella digital. Entonces, ustedes, si tienen este formulario o encuentran los puntos de recolección, pues, pueden entregar su apoyo y respaldo a esta iniciativa ciudadana. Una pregunta sobre la vida política de la ciudad, si es que han tomado desde Quito Sin Minería en cuenta esto, al tratarse de un año preelectoral y al quizá establecerse esta votación de la consulta popular en elecciones locales. ¿Han visto la posibilidad o si les han acercado figuras políticas o esto es eminentemente ciudadano? Porque a veces los temas de votaciones, cuando se vinculan con temas de partidos políticos, como no me gusta un partido, entonces no apoyo la iniciativa. ¿Han puesto sobre la mesa justamente esto? Porque, y lo digo, en Quito hay esta crisis política. Y si es que se evidencian acciones que llamen la atención a la ciudadanía, va a ser botín de muchas personas, en realidad, querer acercarse a este tipo de iniciativas. ¿Cómo lo van a manejar ustedes? A ver, en efecto, es un año muy movido, justamente porque estamos previo a la campaña electoral de las autoridades seccionales. Desde Quito Sin Minería se ha mantenido una consigna de que esta es una propuesta ciudadana, no tiene que ver con banderas partidistas. En ese sentido, si es que hay un interés genuino de las y los candidatos, esperamos que lo manejen así. Nosotros no podremos impedir el debate público, no podemos censurar que algún actor o actora no pueda hablar del tema. Sería contradictorio a los principios de una campaña ciudadana de este nivel. Pero sí, algo que queda claro es que no tiene ninguna bandera partidista. Y si los partidos políticos van a tomar este tema en sus debates de campaña, que tengan absoluta conciencia que se están comprometiendo con la ciudadanía, y por lo tanto luego tendrán que rendir cuentas de este tema. Entonces, me parece más bien que sería un compromiso de partidos políticos, de actores políticos, partidistas, el tomar con seriedad, y no sólo como un banquete político, el tema del medio ambiente, de los derechos de la naturaleza, del agua, del choco andino. Y más bien, si es que vemos una actitud de este estilo, lo que están mostrándonos es que luego tendrán que rendirnos cuenta de esas declaraciones. Ahora, Natalia, también de otro lado, hace un par de días nada más asistíamos al primer año de lo que fue la consulta popular en Cuenca, también por el tema de la minería. ¿Cómo están viniendo estas iniciativas ciudadanas a lo largo del país respecto de este tema? Mire, es importante para mí mencionar que existe una jurisprudencia muy interesante de la Corte Constitucional a partir de la consulta popular de Cuenca. Y felizmente, me parece que por fin estamos ejerciendo los derechos que se encuentran contemplados en la Constitución. El artículo 104 es muy claro en que las y los ciudadanos pueden pronunciarse sobre cualquier asunto que les interese y les atañe. Entonces, yo creo que el ejemplo de Cuenca inspiró y está inspirando a otras geografías, a otros territorios, para que puedan ejercer los derechos. Esta es una de las varias, diría yo, formas de poder proteger el territorio, de que sean escuchadas poblaciones que, o porque a pretexto de que son minoría o a pretexto de que están en zonas rurales, no son escuchadas en el debate público y en las agendas públicas, ¿no? Entonces, realmente es positivo. Ahora, lo importante para nosotros también es explicar a la ciudadanía los efectos que puede tener esta consulta, ¿sí? Los efectos de esta consulta es la prohibición de actividades mineras de aquí al futuro, ¿sí? Las concesiones que se encuentran, son 12 concesiones que se encuentran dentro del territorio de la mancomunidad, tendrán que afrontar a otro tipo de estrategias legales o a otro tipo de denuncias, porque también ahí han existido violación de derechos, ¿sí? Entonces, me parece que es bueno que la y los ciudadanos comprendamos nuestros derechos, pero además los ejerzamos. Y finalmente, Natali, para ir cerrando esta entrevista, cuando hay justamente estas iniciativas a favor de la vida, del agua, del ambiente, del otro lado también hay los sectores, justamente mineros, que ya están levantando algunas voces para su sector. Señor, ¿cómo desde acá, desde Quito, por ejemplo, también se está mirando esta confrontación? Mire, diríamos que para nosotros es muy positivo, porque algo que nos ha pasado, sobre todo hemos visto que hay una avanzada en la política extractivista en los últimos años, y el hecho de que podamos poner en el debate público no solo un lado de la historia, ¿sí? El lado, la versión de la inversión para el desarrollo del Estado, sino que los propios actores operadores hablen, y sobre todo que la ciudadanía hable, ¿sí? Que se hable de los efectos del medio ambiente, a la naturaleza, a las personas, a lo que significa la afectación y el impacto de una actividad minera a zonas tan frágiles y biodiversas, es positivo, ¿sí? La idea de Quito sin minería no es imponer, como nos han impuesto, otro tipo de visiones de desarrollo, sino justamente elevar el debate, que nos puedan transparentar la información los mismos operadores, para nosotros eso es positivo, porque muchas veces lo que ha sucedido es que en lugar de brindar información cierta, se hacen campañas a favor de la minería. Nosotros esperamos que esta sea una oportunidad para que nos den información real, transparente, y que las personas que están a favor de la vida, también puedan dar su punto de vista. Así que mientras más información y más debate haya, es mejor desde el punto de vista de que esta es una consulta ciudadana, en donde debemos votar de forma libre e informada. Así que ojalá, de hecho, ojalá que se pronuncien los operadores mineros, pero con la información clara y transparente de cómo funcionan sus operaciones y cuál es el impacto real, ambiental y social de las mismas. Entonces, despedimos, Natalia, esta entrevista, últimamente solo recordándonos dónde la gente puede ir a firmar y hasta cuándo. Sí, recuerden que tienen, tenemos hasta el mes de noviembre para poder respaldar esta iniciativa de consulta popular, y pueden hacerle los diferentes puntos que están fijados en la página web www.quitosimineria.com, entre ellos, pues, pueden acercarse a la Casa de la Conalle, en Quito, a la Acción Ecológica, o en diferentes puntos, restaurantes. Lo importante es que ustedes puedan involucrarse, informarse, y visítenos en quitosimineria.com. Muchísimas gracias, Natalia. Entonces, sea suave, si quieres hacer esta firma o quieres involucrarte también en la campaña Quito sin Minería, ahí puedes estar al tanto de esta información nuevamente. Natalia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.